Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión Recomendando algunos trajes Y diciendo los materiales necesarios Para tier 3, así que Espero que te quedes Ya empecemos con los 4 principales trajes Ya que son de Infinity War Recomendados para comprar Vamos a empezar con el traje Que mejora muchísimo el personaje Y es el que hace más En batalla de alianza extrema Que es Buki El soldado del invierno Actualmente Lo tengo equipado así Ya lo subió a nivel 70 Equivo personalizado, ya vamos subiéndolo de a poco Las habilidades al máximo El conjunto hizo Fuerza de gol cabreado Los gurús van Más que nada a compensar Lo que falta aquí en detalles Como vemos nos falta ignorar defensa Ya tenemos una buena Provisión de acción de recarga Como verán en el video que estará al final Se pasa el piso 27 fácilmente Y vamos a cobrar las recompensas Para poder subirlo a Heroic Acabo de terminar Tierra de sombras Los 30 pisos Así que vamos a cobrar las recompensas Bueno vamos a cobrar todo Vamos a aceptar las recompensas Y acuérdense de suscribirse Comentar, ponerle like al video Si lo vale y si les sirve obviamente Las recomendaciones de estos trajes Y algunos tips o consejos que voy a dar Durante el video Aquí tenemos las recompensas Todos los cromos Que sirvan para mejorar los que ya tenemos En nuestro equipados obviamente Que aumentarán las estadísticas Como el ataque físico El daño crítico Ignorar defensa Ataque de energía Tenemos velocidad de movimiento Bueno aquí tenemos 2 millones de oro Por los 30 pisos 190 de antimateria negra 727 de equipación E ISO para potenciar Los ISO 8 Que van equipados en los personajes Para los conjuntos Vales ocultos Piedras Norn Para subir a los personajes nativos Tier 2 Obviamente los que no son Eggman Has conseguido piedras Norn E Gurus Que van en los equipos Piedras Norn en común Chip de PEC Que esto que haría para subir a Buki Y bueno ahí tenemos todas las recompensas Aceptamos Y aquí recomendado hacer los pisos Que serían 12, 13 y 14 Para obtener estos selectores Que nos ayudarán a seguir subiendo Nuestros personajes Bueno vamos a ir a equipo Y los invito también A pasar por mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y también a apoyar el canal Donando Bueno vamos a subir Vamos a subir el traje este Subimos Ya lo bueno es que tengo Un nuevo traje de Pantana Negra Que me va a dar la opción Porque lo tengo mítico TPG Aquí vamos a ponerle Ponemos opción de uniforme Y vamos a cambiar Vamos a poner Penetración defensa Como vieron recién en detalles Nos hacía falta Y bueno también vamos a estar Mostrando Los materiales necesarios Para subir a Tier 3 También daré una recomendación De no usar Los cubos cósmicos Bueno ya lo diré Por qué Y aquí bueno vamos a tratar De sacar penetración de defensa O recarga de habilidad Como vieron recarga de habilidad Ya tenía 50% a full Cuando ya sale amarillo Es que significa Que ya está Digamos no se puede obtener Más bonificación Y no va a recargar más La habilidad Que requiere el personaje Si es de 4 segundos Va a reducirse Dependiendo del 50% Bueno el 50% de 40% Sería una milésima De 4 segundos De milésima De 400 segundos Milésima de segundos Queda así Así que eso Nos dejaría En unos 3 400 3 600 Por ahí Bueno eso es lo malo También a veces desgrabar Que se corta todo el tiempo En internet Bueno ahí Salió penetración de defensa Y vamos a ver Bueno ahí vemos El primer traje que pide Es de Sharon Rogers Armadura de luz Estelar El segundo Shuri Black Panther El traje de Pantera Negra Y ahora vamos a ver El tercer traje que pide Pide de Falcon Así que Excelente Y ya sería Prácticamente Lo último que nos falta Y cuando llegue A rango legendario Vamos a subirlo Con el Mega Ballet Que tenemos aquí De Mítico Que lo he tenido guardado Vamos a usarlo Que no es ir para nativos Si no La tendría Creo A Fluja Escarlata La tengo en legendaria Si no me confundo Así que recomendado Este personaje Este traje Y obviamente El traje de Capitán América Ya que es uno de los Tres Tier 3 Que existen Actualmente en el juego Que serían Capitán América Iron Man Y Spider-Man Por ahora Ya más adelante Seguramente van a añadir Algún Tier 3 Y próximamente Se viene una película De Avispa Y Hombre Armiga Atman and the Wasp Se viene la película De Atman and the Wasp Así que Hay que estar atentos A esos trajes Seguramente van a mejorar A los personajes También van a ver En acción El traje De Bueno no lo pudimos subir Pero ya lo tenemos Prácticamente a Mítico Solamente falta Conseguir la experiencia Y recomendado Van a verlo también Al final del video Pasándose el piso 29 Si no me equivoco Sola Sin ayuda de nadie Así que también recomendado El traje de Estos 3 personajes Y vamos al segundo traje El cuarto traje Que solamente voy a recomendar 4 trajes Y más adelante Voy a hacer otro Otro top Es recomendado el traje Porque si comparamos Con el anterior Que ya lo tenía Mítico Aumenta mucho más El ataque y la defensa Y la recuperación de PG Y refleja aparte Más el daño Como ven Aquí 40% Y aquí en Mítico Me da todos los ataques Y defensa 20% Aquí ya me está dando 21% Y está en Heroico Así que nos va a dar Un 25% más Y aparte Nos recupera más La vida Recuperación de PG Y refleja más El daño Sufrido Así que recomendado Este traje Y Estas serían las 4 recomendaciones Y vamos a ir A lo que decía De los materiales Necesarios Para subir a Tier 3 Solamente me falta El cubo cósmico Y por qué me falta eso Porque lo estuve usando Para desbloquear el potencial Para subir el potencial Mejor dicho Y por eso Recomiendo que no lo usen Por ejemplo Para esto Porque Con 100 Subimos el potencial Pero recomiendo usar Estos materiales Para subir el potencial Y ahí bueno Ahí van a desbloquear Para subir el nivel Estamos subiendo Más que nada A Bruja Escalata Porque ella Hace arriba De un millón Fácilmente Batalla Extrema De Lidia Libre Y es un personaje Que me va A ¿Cómo se llama? A ser más fácil Que Cable Más allá De que Cable Hace más puntaje Me resulta más fácil Llegar a Hacer Por ejemplo Con ella Ahora hago 400.000 Y con Cable Hago así Como está Hago 600 Ahí van a ver Los detalles El equipo Ven ahí El color Son heroicos Excepcionales Luego Los Urú Bueno ahí van a ver Todo directamente Legendario Todavía no tengo Ningún mítico La habilidad Obviamente Tiene que estar Al máximo El conjunto Puede llegar A un 40% Si yo recién Voy a 30% 40% Nos van a dar Cuando el conjunto Tenga todos los ISO Despertados O sea Cuando tenga Todo rojito Las estrellas El equipo Personalizado Yo lo tengo Al máximo Que sería Este El recomendado Para este personaje El único Que le va Y bueno Esas serían Las recomendaciones Del video Espero que te haya gustado Y bueno Te dejo unos videos Para que Veas Algunos ISO Los de Tierra de sombra Superados Fácilmente Es con los personajes Que acabo de nombrar También Como un cable Y nos vemos En otro video Espero que te haya servido Nos vemos Chau chau Quedate en el video Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.